En el restaurante. En el restaurante. Bienvenidos al restaurante. Bienvenidos al restaurante. Bienvenidos al restaurante. ¿En qué puedo servirle? ¿En qué puedo servirle? Una mesa para dos personas, por favor. A table for two, please. Una mesa para dos personas, por favor. ¿Puedo ver y large carta, por favor? ¿Puedo ver y large carta, por favor? ¿Están listos para ordenar? ¿Están listos para ordenar? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? Sopa de verduras. Vegetable soup. Sopa de verduras. ¿Qué desean pedir para el plato principal? ¿Qué desean pedir para el plato principal? ¿De carne o de pollo? Beef or chicken. ¿De carne o de pollo? El arroz con pollo. Rice with chicken. El arroz con pollo. El bistec. Steak. El bistec. ¿Cómo desean su bistec? ¿Crudo, medio crudo o bien crudo? ¿Cómo desean su bistec? ¿Cooked raw, medium well, or well done? ¿Cómo desean su bistec? ¿Crudo, medio crudo o bien crudo? Quisiera mi bistec bien crudo. I'd like my steak well done. Quisiera mi bistec bien crudo. ¿Qué desean pedir para el postre? ¿Qué desean pedir para el postre? Helado. Ice cream. Helado. ¿Qué desean pedir para sus bebidas? ¿Qué desean pedir para sus bebidas? ¿Qué desean pedir para sus bebidas? Bebo zumo de naranja. I drink fresh orange juice. Bebo zumo de naranja. Se lo traigo enseguida. Se lo traigo enseguida. Buen provecho. Enjoy your food. Buen provecho. Cocina. Buen provecho. Buen trip. Buen postre. Buen postre. Buen postre. Gracias por ver el video.